Pa' que no se haga un día, lo que haces, pa' que no se haga un día, lo que pueda pasar, ya no importa, mamá. ¡Ena, ey! ¿Qué haces, Cucú? Todo bien, llegué a tiempo. Justito. Llegaste a tiempo. Excelente. No, no, no. Estaba dibujando tranquilo arriba. Ajá, bien. O sea, cuando comencé a escuchar la música, ¡ah, no, el programa! Y viene corriendo. Bien. Menos mal que llegó, ¿verdad? Así hace toda la gente, escucha la música y sale desesperadamente a verlos. Nos pasa todos los días. Lo tenemos al Víctor así cachuzo. Está con fiebre, Víctor. No, 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 no. Y les digo algo, les digo algo, acá viene publicidad, vayan a un plan dulce, hacen tortas muy ricas y... Vos le comés todo, ¿no? Y... 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 Mira los aros. Eh... No. No. ¿Cómo que no? No, porque no nos pagan a nosotros ellos para que nos hagamos... Ah, vos, perdón. Cuando nos paguen para la propaganda, anda a llámenme a mí. Y... Chao. Que te hacen la discusión. Cuando le pasen. Gracias a él va a ser claro, ¿viste? Ahí está. Bueno. Acá estamos. Fiebre no. Fiebre no. Fiebre no, ni perdí el olfato, ni el gusto. Bueno. No, 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 no. Nunca tuve un gusto demasiado, tampoco, fino, ¿no? Pero bueno. Pero la vacuna, la vacuna en algunas personas les levantó fiebre. Tienen como un estado gripal muy grande. A mí no me levantó fiebre, o por lo menos mientras estaba despierto. Por ahí de noche son ya unas cosas medio estrambólicas, ¿viste? Pero raras, son unas cosas de raras, como un reloj de arena, pero que en vez de arena tenía tierra. Y caía tierra. Pasaba más lento el tiempo. El tiempo pasaba más lento. Dije, ¿qué mensaje habrá detrás de esto, viste? ¿Qué me está queriendo decir? Pero después mucha tos, y la verdad, yo no quiero ser asqueroso, por ahí hay gente que está comiendo, pero he tirado, ¿vieron los rollos estos de 80 de rollo de cocina? Lo grueso, medio rollo de eso, lleno de moco, roco. La verdad es que el que abra la bolsa de la basura, mira, el cojo del barrio. No, 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 no. Una curiosidad. No, no. Tomó el acetamol, te dice mi madre, ahí. Sí, fui al médico, vengo del médico, hace un rato estuve, porque ya, viste, bueno, ya te entra, ¿cómo te digo? ¿Entendés? Yo hasta ahí dije, a ver, ¿qué onda es? Y me mandaron, sí, me dio paracetamol y reposo, me dijo. Así que me traje la cama acá. Aviso a la gente de, tres días me dieron, así que, y aviso a la gente de que sea rock, ¿sí? Los que andan por ahí que toda la semana, no, de las autoridades latinas me dijeron, va a andar tirando virus, ¿se necesita una semana para recuperarse de eso, Víctor? Dale, tomáselo. Así que todo indica que es una gripe, pero como me vacuné el otro día, entonces, viste, que todavía no se terminan de saber los efectos secundarios, depende de la persona, que le pasa una cosa, le pasa otra. Entonces, yo recuerdo que el jueves sí tuve un dolor así como de espalda fuerte, y bueno, y no pude dormir la noche. A la tarde empecé con eso, a la noche, y bueno, el viernes ya estaba hecho pelota, pero el fin de semana me arruinó, me arruinó. Así que bueno, acá estoy. Ahí está, en pocha. Me gusta la cucha, me gusta la frazadita esa que tiene. La manta, ¿no? Claro. Mi mamá la compró, sí, en esta, ¿cómo se llama? Donde ropa, intercambian ropa, y qué sé yo, en la iglesia de Pompeya, entonces, en ese momento, se las vendieron a 30 pesos, cada una, dos compró. Y yo cuando las vi, le dije, uy, joya, las agarré la manotilla y me las traje. Son recalentitas. Son recalentitas. 30 pesos. A mí no. Me molesta la ropa de sobrecama, vio, me pesan las piernas. Entonces tiene que ser muy livianita. ¿A qué llama ropa de sobrecama? Hay algunas mantitas que son de Polar, yo tengo una que es la que uso para viajar, cuando me voy de viaje, porque me entra en la mochila, la doblo toda, y después te la sacás, viste, cuando vas en el micro o en el tren, que te suele agarrar frío. Yo me abro la bolsa de dormir y me pongo la bolsa de dormir. En el tren, en el colectivo, se pone la bolsa de dormir. Ya está. Lo lamento. Lo lunes con mucho frío. Después de esta semana muy triste, tuvimos varias partidas este fin de semana. Rino Raffanelli, que fue un músico que trabajó mucho con su géneris, o sea, de esa vieja camada de músicos, que falleció el sábado, y ayer falleció Willy Cruz, que venía internado, que nosotros ya veníamos comentando. Y hoy Sergio Víctor Palma, que es uno de los campeones de boxeo más jóvenes también, de peso lo liviano. Así que triste este fin de semana. Sí, sí. Hombres luchadores. Triste. Y más toda la gente que habrá fallecido. Estuvo el homenaje el domingo a los caídos por COVID. Yo no lo vi, pero escuché comentarios y oí llorar a mucha gente. Dice que estuvo muy conmovedor. Sí. Sí, sí, sí. Me pareció necesario. Eso también, ¿no? Porque pareciera que, viste, como que vamos todos los días con los números, que tantos son tantos, son 27.000, son 17.000, son 12.000, y de pronto, viste, si pará, pará que estamos hablando de personas. Estos son... Claro, son números. Son números, son personas, y detrás de cada una de esas personas hay familias, hay afectos, hay amigos. Hay historias. Hay gente que tiene una historia muy buena. Todos somos irreemplazables, pero hay gente que, más que otras. Y nos recuerda también que estamos frente a una enorme tragedia. Estamos viviendo un momento enorme, ¿no? que quedará, que sabe, lo escribirá la profe Masek en 20 años. Quizás sacamos el libro de la profe, ahí contando, ¿entendés? Y lo que no recuerdo el fin de semana también, es que en Europa estábamos viendo la salida de España, la salida de Francia, la salida de Inglaterra, todos volvieron en pocos días, no en un mes, sino en dos o tres días al estado anterior, porque en España fue una, un contagio masivo, porque salieron todos los pibes de viaje egresado, así tipo en masa, y hay cualquier cantidad de chicos infectados con COVID. En serio, no lo vi, me estás jodiendo, ¿en serio me decís que después que empezaron a abrir la puerta, que esto... Para atrás. Ah, bueno. Eso lo quiere decir que tenemos que ir despacio, que no es bueno, está bien, bajaron los casos y ya está, me olvidé del barbijo, me olvidé de lavarme las manos, de la distancia, no. Esta manera de vivirme parece que se va a quedar por bastante tiempo. Por un tanto, dos años y nos vamos a tener que ir habituando a eso y rotándonos y un tiempo de apertura y otra vez a guardarnos y nada, cuidarnos porque se mueren personas, o sea, no se mueren numeritos. Mi hermano y mi cuñada volvieron a su casa después de un tiempo de internación, mi hermano, por otra cuestión, no por coronavirus, y me dice en el momento de preparar el mate estando ya en su casa, me dice no sé nada, ¿cómo vamos con esto? ¿Ya se puede tomar mate? ¿Juntos? No le digo, Susana, yo me traje mi mate. No sé nada. No, se llama así bueno. Está bueno. Hay una idea de que esto, bueno, baja la meseta, septiembre, octubre, esto se acaba. No, no. Estos son mínimos, sanitariamente, se dice que hasta el 2025, que lo que lo que conocíamos con normalidad no va a volver, o quién sabe cuándo, pero así de la manera que estaba, no. Entonces, tratar de sacar esa idea, todos queremos, ¿no? No hay, no hay de todo, queremos estar bien, tranquilos, poder movernos como no movíamos antes, pero todavía falta, falta, falta. Falta mucho, así que a cuidarse mucho. ¿Tenemos cumpleaños también hoy? Tenemos varios cumpleaños, tenemos varios cumpleaños. ¿Quién arranca? Digan los cumpleaños, después les tiro a lo último un cumpleaños más. Bueno, en principio, el de mi hijo, Matías Alejo, solo de papi, 25 años cumple, pero yo le hago UPA, si él quiere, no se deja, pero yo le hago UPA. Así que bueno, un beso a mi hijo hermoso, estuvimos hablando hoy, un rato largo. ¿Quién lo tuvo a los 10 usted? Y yo, yo siempre cuento esto, cumplí los 21, él nació el 28 de junio, un día como hoy, y yo cumplí el 19 de julio, cumplí el 19 de julio y estaba esperando para entrar a laburar en una empresa, así que hasta no tener la mayoría de edad no podía. Así que, sí, exactamente, fue un poco, casi, a los 20, vamos a decir así, a los 20, casi 21 ahí pegadito. Ahí pegadito. Mirá usted, le mandamos un beso, si nos está mirando desde la cárcel al Piti. Ah, pensé que mi hijo. No, no, su hijo, su hijo zafó, todavía sigue aislado, ¿o no? No, 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 ya está, ya está, ya, ya, ya está en una cárcel común. hoy cumpleaños es el Piti Álvarez. El Piti Álvarez, y es el cumpleaños del doctor Gabriel Miremón. Así que le mandé un mensajito a la mañana, me dijo que todavía estaba medio pachucho, pero que eso no le iba a impedir brindar, y, por supuesto, hicimos una, como un chascarrillo que hacemos siempre, porque Gabriel me dice, yo, como buena reina, cumplo años el Día Internacional del Orgullo Gay. No podía ser menos, Gabriel cumple el mismo día, ¿viste? Claro, así que... No podía pasar desapercibido, ¿viste? No, no, para nada. Así que le mandamos un beso enorme a Gaby, que se está saliendo de una internación por COVID, o sea, él estaba, estuvo con COVID en la casa, después tuvo una complicación, lo tuvieron que internar y ahí está, recuperándose, pero bueno, hoy iba a ser la excepción y iba a ser un brindis por su cumpleaños. Digamos que, Mirabón, Miramont, es el historiador que nosotros, museólogo que nosotros entrevistamos dos veces o tres, dos veces, el que organizó el museo en Salta, el que está atrás de la organización del Museo de Mercedes Sosa, también en Tucumán, un pelado muy simpático. Sí, él fue parte también de la remodelación del Desarmiento, es uno de los museólogos más importantes que tiene el país, tuvimos esto de poder entrevistarlo, pero son pocos los museólogos y Gaby está entre esos, entre los que se recibió primero, además hace unos laburos bárbaros. Es el que colgó un avión del techo de la Escuela de Mecánica. Claro, en el Museo de Malvinas colgó el avión del techo, la cuestión técnica que tuvieron que hacer ahí porque... empiezas a comprender por qué habló con nosotros, ¿sí? Evidentemente, ¿viste? No, 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 no tiene todos los patitos en fila, es un genio total, así que mandamos un abrazo enorme, muy feliz cumpleaños y nada, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya salido y que esté mejor, ¿eh? A mí me gusta esto de decir los cumpleaños porque está bueno, uno siempre dice cuando los aniversarios ve la muerte, pero los cumpleaños está bueno, cumpliría años, cumpleaños Chayán, Chayane. Chayane, el Chayane. Sí, no sabía, digo que no sabía. No sabía que cumplía, qué lindo Chayán, cómo me gusta cuando baila, que le cierren la boca y que lo dejen bailar. No sé, canta, no reconozco o sea, le conozco las canciones como sonaron en todo lado, tampoco uno va a decir que lo conoce, pero bailando, cantar y bailar para mí es un montón, ¿eh? Es un montón, tenés que mantener el aire para no, para poder seguir cantando. Cuando era mucho más pequeño, se hizo famoso por cómo bailaba cantando, era, tenía el, el caribe en su cuerpo y es, a mí no me gustan todos los hombres bailando, Julio Boca, Travista y Chayán. Me es difícil mirar un cuerpo de hombre llevando ritmo y la verdad que baila hermoso. Sí. Así más. Bueno, uno más por ahí. Algo más que quiera decir acerca de Chayán, quiere que aprovechemos este medio para que le diga algo, no sé. Está bien, está bien. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Ahorita se acerca el teléfono así porque está leyendo algo que tiene abajo. A ver, ¿qué merece ser dicho? Porque hay mucho escrito. Ese también me quería acordar. Cumpleaños el Tata Cedrón. El Tata Cedrón. El Tata Cedrón. ¿Quién es el Tata Cedrón? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El Tango Argentino. ¿Eh? El inventor del tango argentino, la música, el Tata Cedrón. Nunca lo escuchó. Seguro que sí, pero... No, ahora sí. En una fecha como hoy, no sé si no fue hoy también, moría el papá de Piazola y Piazola estaba de gira y es cuando escribe Adiós Nonino. Claro. La que está por el tango. O sea, y creo que, no sé si fue hoy o ayer el aniversario, que es bellísimo. Si no te moviliza Dios Nonino, no tenés corazón. Así nomás. No tenés corazón si no te movilizas. Y no hay forma de no conocerlo. Claro. En algún momento lo escuchaste. Qué loco, estaba pensando que el otro día hablábamos con este chico sobre la ambientación que produce la música en determinadas cosas y digo, vos escuchás un tango y no importa si sabés de dónde es, pero te imaginas una ciudad como la de París o como la de Buenos Aires. Por más que no conozcas ni París ni Buenos Aires. Claro, te estoy imaginando. no sé por qué, por los ruidos, no sé por qué. Esa imagen es que genera la música, porque la música te genera distintos tipos de imágenes, además de emoción. Bien. ¿Quiere ir a la publi? Porque hoy tenemos entrevistado. Exacto. Es verdad. Muy bien. Y vamos ahí entonces. Vamos a la primera de ellas. Deportes el Cañón. Sí. Es fácil. ¿Querés hacer ejercicio? ¿Necesitas accesorios? Tenés que ir a Deportes el Cañón. Facebook. Deportes el Cañón. Farmacia Arevalo. Bartolomé Mitre, 842, casi del carril en el corazón de Paso del Rey. Contacto, 463-2115. Forrajería Gabi, Alimento para Mascotas, Aves, Accesorios, Avenida Zapiola, 534 en Paso del Rey, Daniel Parrillo y Roticería, Barbelo, 178, Sweet Baby, Pañanera, Perfumera, accesorios, artículos de limpieza y más. Delivery, 11, 59, 81, 20, 74. Yoga, hacé yoga con el profe Claudia Pesante, clau.pesante, arroba gmail.com. Sanitarios Moreno, pisos, revestimientos, baños y cocina. Siento que me estoy por quedar sin voz en cualquier momento, así que guarda, es para la felicidad de mucha gente. Avenida Victorica, 1024, teléfono, 463-0347, Vir, Servicio Médico Zonal, Rivadavia 92 y Bartolomé Mitre, en pleno centro de Moreno. Y le mandamos un saludo a un plan dulce que hace, te hace el plan dulce que vos quieras, tortas, muffin, brownies, lemon pie, lemon pie, tortas para gente que tiene problemas de lactosa, también pueden comer las tortas de un plan dulce, bombones, de todo lo que se te ocurra, los encontrás en Instagram y en Facebook, como un plan dulce, y mirá todos los días, suben unas tortas, que te dan unas ganas, te hace tortas pequeñas para pocas personas, 10 personas, riquísimo, entrá en Instagram, en un plan dulce, y no te lo pierdas. Diga. El sábado no nos juntamos, por suerte, si no yo hoy capaz que no estoy acá. No, yo tuve un fin de semana complicado, sí, pero, pero, que sepa un plan dulce, que va a ser, es una de las excusas para que nosotros nos juntemos, es una de las excusas. Un plan dulce tiene una casca que te hace con muchas tortitas, ¿no? Muchos, chiquititos. Entonces te come brownie, lemon pie, torta de chocolate, torta y así, tú, a pedacitos, una degustación. Una degustación. Se llama algo así, pero en inglés, no sé cómo. Sí, algo así. Y también le damos, ¿eh? Degustator. Degustator, claro. Le damos la bienvenida a inquietas, que es un lugar donde nosotros podemos ir a componer la parte interior nuestra, para estar más bellos por afuera, o a componer la parte exterior para sentirse mejor por dentro. ¿Qué hacen? ¿Cómo es que le pusieron a usted acá? A uniculoterapia. A uniculoterapia. Hacen masajes descontracturantes, hacen uñas también, depilación definitiva, pero hacen mucho, hacen reiki, hacen mucho trabajo que tiene que ver con sentirse bien interiormente, para después poder arreglar la fachada, ¿viste? Pero, pero, metemos, metemos, le ponemos sonre en la fachada. Voy mañana, yo me estoy haciendo. Bien, bien, bien. Anda más tranquila. Bueno, tampoco hace mil años, se va. No le hicimos la culpa. Tiene una sola sesión, tiene una sola sesión. Para la gente que hizo acupuntura, o que hizo reflexología, es muy parecido, nada más que en la oreja, tienen los puntos. Es muy parecido a eso. Orejoterapia. Orejoterapia, que te memen un poco las orejitas. Las chicas de inquietas están en Libertador y Boulevard Evita, o sea, Boulevard Evita 21, ahí, justito en la, casi llegando a la esquina. Ajá. Al lado de una casa de repuestos muy vieja que hay en en Moreno. Tienes razón. No se equivoque, hay casa. Si va a entrar a buscar repuestos, mire, yo lo decía, ¿qué le faltan bulones? no, no es, a las chicas al lado no colocan bulones. No, no. Bueno, siempre la población hachís. Claro, claro. Estaba, estaba comentando mi madre, yo no vi tampoco el acto ayer por, por las víctimas de, de esta tragedia, estamos viviendo a nivel mundial, pero me dice que el acto cerró con Adiós No Nino, chao, te parte el alma. Eso me comentaron, que la música muy bien elegida, que estaba la voz de la Negra Sosa, la voz de un montón de, estaba muy linda la música. Bien. rojo con la música, hermoso. Y bueno, y hoy es el día del orgullo, como decíamos, y se debe, empezaron desde 1970, porque en un bar de Nueva York iban diariamente a, a, a la policía a pegarle a la gente gay que se juntaba ahí siempre, pero en un 28 de junio se revelaron y fue una lucha campal y desde ese entonces se festeja el día del orgullo gay. Bien. Por lo general el orgullo es a nivel mundial y, por lo general, acá se deja la marcha del orgullo se hace en noviembre por, por el clima, ¿no? Por, por temperatura. Pero bueno, es una, es un día para, para reflexionar y abrir cabezas, ¿no? Para, para que seamos más, más humanos, más exclusivos y se da en la misma semana en que se aprobó la ley de, de cupo laboral travesti trans, así que vamos ganando pasitos. La entrevista de hoy tiene que ver con este día también, ¿no? Claro que sí, claro que sí, antes de pasar a eso queríamos saludar siempre con nosotros nos acompaña Nancy Sena, con quien tenemos una, una onda que aparte estuvieron en el, en el Congreso en el Senado el jueves y, y bueno, nada, estaban justamente con este planteo que tiene que ver con el trabajo y que nosotros decimos es un 1%, tendría que ser igual, pero es un paso enorme y esto lo marcan todos entre países, ¿no? Digo, es increíble lo que se está en materia de derechos lo que se está logrando. Hoy en Moreno van a poder ver pintado como hablábamos con Morita en la Plaza Mariano Moreno la que está enfrente de la Muni se hizo un acto no quiero pensar yo no, obviamente no estaba en condiciones de ir pero bueno, ¿dónde se iba a pintar? No me sale la parte esta que la gente atraviesa la calle. La senda peatonal se pintó con los colores de la diversidad de todos, ¿no? porque tienen distintas banderas. Exactamente. Así que hay una peatonal que es de colores que está en la esquina de la Muni. Y que Nancy, digamos, una de las personas que podemos decir acá en Moreno que la viene peleando hace muchísimo tiempo no es la única hay varios y desde su lugar hacen un montón de cosas incluso hemos tratado de entrevistar a Perla del hospital que ya trabaja en el sector justamente de epidemiología concretamente con HIV tratándolos y el tema del teléfono y la comunicación y bueno, no se ha podido hacer nunca pero también digo, está presente y... Es muy interesante esa nota en algún momento hacerla porque hay una... empezó ahora la prueba de... en personas, ¿no? En personas que pusieron al brazo la prueba de la primer vacuna que habría contra el HIV y... el HIV cuando aparece aparece muy fuerte en la comunidad gay y después incluso se le asociaba se le acuerda y le decían la peste rosa y después con los años que se tomó conciencia y con todas las medidas de prevención la comunidad gay es la que menos infectados tiene es cierto aparecieron muchísimas infecciones después en gente con adicciones que comprían jeringas en otro tipo de... en otro tipo de población y por otros tipos de hábitos sexuales, ¿no? Que no tenía que ver con... Ahora, mire la toma de conciencia cuando empezaron a morir y supieron por qué y cómo cuidarse cómo tomaron conciencia en la comunidad y lograron revertir esto que eran solo los que morían ahora ya no se cuidaron muchísimo Se cuidaron y es más se cuidan mucho más creo que hoy se necesita otra vez una fuerte campaña por esa y por un montón de enfermedades que se transmiten por transmisión sexual por transmisión sexual en una categoría de edad que va de los 20 a los 30 y pico que a eso les cuesta los grandes porque venimos con el hábito del HIV los más chicos porque tienen otra cabeza pero hay un grupo etario ahí como que se olvidó que no se viste del preservativo pero bueno hoy tenemos un invitado especial por esta fecha exactamente vamos a presentar a Tristán Miranda ya lo estoy viendo cuando Tristán me levantes el pulgar quiere decir que estás en condiciones de salir al aire me levanta el pulgar a la una ahí está el pulgar ahí lo tenemos a Tristán bueno adolescente trans actor porque vamos a decir que anda anda detrás de los cortos está produciendo ahora está en etapa de rodaje de una película tiene un cortometraje donde estuvo en el festival de Berlín uno de los festivales más importantes del mundo viene Canes viene el de Berlín dentro de los festivales de cine está los de clase A Argentina tiene el de Par de Plata es clase A bueno estuvo ahí su corto estuvo presentando cuando anda una historia es de acá de Moreno y nada súper simpático súper simpático estuvimos a la tarde ayer a la tarde un rato así que ¿cómo está Tristán? ¿todo bien? ¿está muteado? hola Tristán ¿me escuchás? ah puede ser que el auricular si no sacale el auricular se escucha si si por ahí no quiere a ver ahí si lo escucho hola hola no me la contés no me digas oh no me digas Tristán allí pudimos hablar más bien ¿eh? sí con auricular y todo porque yo opté por sacármelo el auricular porque a veces eh de Tilda no sé ¿vos no te escuchás bien Tristán? no ¿nos escuchás Tristán? porque hoy me levantó el pulgar yo le voy el pulgar así que quería decir que sí decime hola Tristán hola Víctor no nosotros no te estamos escuchando no te estamos escuchando fijate si le sacaste el auricular sacáselo sacáselo no pasa nada ahí estamos no escuché la voz ahora sí ¿cómo estás? tenés muteado el 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 micrófono ahí está ahí está ahí está pero pero llegamos ¿eh? ¿cómo estás? bien eh bien bueno me parece muy bien Tristán hablaba te presentó como actor pero también habló de este corto que se presentó en Berlín ¿sos productor también? ¿o solo actuaste? no no yo soy solo actor claro ¿para qué más cosas? contanos Tristán eh cuando hicieron ese corto ¿qué edad tenías? eh yo tenía unos eh quince años ¿y de qué se trata el corto? ¿qué cuenta? eh cuenta la historia de un nene un adolescente trans eh que se va a vacaciones con con el papá y con la hermana y no sé tienen diferencias tienen problemas él está como todavía no pasó por la por la pubertad está teniendo como ciertos cambios en su cuerpo y está ahí empezando la pubertad ¿no? mhm y claro sí eso no podemos contar más porque no no sí está para ver en la aplicación o el sitio de CINAR se puede ver totalmente ahí la aplicación ¿y cómo llega? el nombre del hijo ¿no? sí bien uf acá ya tenés hinchada Tristan mirá ya está llegando gente y vas a preguntar Morita sí ¿cómo habías llegado al corto el ¿cómo llegaste vos al corto o el corto llegó a vos? eh no una vez eh mi mamá y yo estamos en un grupo de como o sea es un grupo de familias de niñeces y adolescentes trans que son bueno sí es un grupo que se hizo a partir de un par de personas que en realidad habíamos salido de una de una asociación pero como que estaba medio medio ese lugar no no vamos a nombrarlo no porque tampoco la idea es decir como cosas feas de nadie pero pero como que no nos gustaba la asociación en la que estábamos entonces hicieron como una los que no estaban como conformes y mi mamá digamos que fue medio pionera también de este grupito que se volvió muy grande tipo empezó siendo un par que habíamos salido de un lugar y teníamos eso en común y ahora hay una banda de chicos chicas y chiques que son parte de la asociación con sus papás o sus familiares y de ahí fue que los contactaron ustedes estaban buscando actores si habían mandado en el grupo que tienen porque tenemos un grupo de adolescentes y también tienen el grupo de padres no sé les había llegado y mandaron porque si y mi mamá me preguntó como si yo quería ¿no? porque no decía tampoco como íbamos a esperar algo así de grande ¿no? decía necesitamos chicos trans de entre 12 y 14 años más o menos para actuar en un corto de no sé qué y decía más o menos como como si se trata de mucho un chico trans que va de viaje con su familia y no bla 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 tipo muy cortito era no decía mucho y claro mi mamá me anotó mandó un mail después le contestaron el mail con que bueno que el casting era tal día en tal lugar y fui y había un par de chicos después ese día el primer casting que fui me dijeron que cualquier cosa si no quedaba que no era que lo había hecho más sino que tenían que pasar una banda de cosas y que no sé qué y no después me volvieron a llamar con que había una segunda ronda de casting y así fueron un par de veces reduciendo cada vez hasta que una vez éramos solo tres y de esos tres ahí al final quedé yo ¿cómo fue la experiencia de filmar ese corto? desde tu experiencia también fue muy lindo fue muy lindo fue muy lindo todo en general porque bueno fue mi primera vez actuando en algo así yo en realidad siempre me gustaron las cosas así siempre fue muy histriónico hice teatro hice teatro un tiempo en la escuela estética muy poco digamos y y y eso quedaste bien sí y y vos cuando estaban firmando el corto le dabas algún consejo obviamente te gustó cómo trataban el tema sí me me es es algo que me me interesa mucho la representación de de no sólo de las personas LGBT sino la representación de personas trans es muy poca y suele estar muy mal hecha a veces con buena intención pero no está bien hecha no la tratan la tratan desde el desde el la mirada de que hay que respetar y esto pero igual no está bien porque no está pensado no está no está no está es un tema ese también porque después están las personas que no sé por ejemplo dicen que bueno no puedes actuar de alien porque no sos un alien no es así porque un alien te lo puedes imaginar como quieras y puede tener la personalidad que quieras pero una persona trans una persona lgbt es algo que es que existe y que se necesita representación y sobre todo de las desde las experiencias mismas de las personas lgbt y más que nada desde la adolescencia porque si siempre si alguien piensa en una persona trans piensa en digamos un chabón de 40 años con peluca y tacones claro no piensa más que eso me describiste mira imagino en esta línea que vos estás diciendo la importancia de contar desde las experiencias de cada uno y en la adolescencia que uno además atraviesa un montón de cambios de transformaciones entre los tipos y los pasamos absolutamente todos o sea que tiene esa carga emocional y revolucionaria que tiene la adolescencia también algo de lo que trataba la película vos lo viviste en tu experiencia personal o vos decías recién que forman parte de un grupo gente que está en ese grupo vivió la misma situación o una situación parecida que lo que trata la película yo no no conozco mucho a los chicos de ahí creo que la mayoría o una gran parte son un poco más chiquitos que yo y puede que sí pero como el personaje Lucho es muy diferente a mí en personalidad no ya entonces como que se toma las cosas y bueno está en un contexto diferente al mío si bien los dos tenemos en común algo tiene otro contexto él está de vacaciones con el papá y la hermana y bueno yo tengo papá y hermana pero no es como la misma relación no es nada entonces claro y planteado un término cómo se toma las cosas y además porque es más chico y como que le falta todavía un poco más inmaduro y capaz es como más irracional y emocional que tiene sentido porque es como más chiquito y yo bueno capaz si hubiera estado en un contexto como él a su edad a los 13 años puede ser que haya sido así yo o tal vez no pero bueno ahora yo no me siento identificado con él pero fue lindo actuar de él fue muy lindo me cariñé mucho con el personaje la verdad bien y llevado al término prejuicios porque creo que ahí es donde está una de las preguntas puntuales o creo que a lo que apuntaba la profe la infancia las diferencias sentías la mirada del entorno la escuela algo de esto hablábamos ayer pero una cosa es que lo vemos nosotros y otra cosa es que viste para el resto por eso te vuelvo a preguntar de alguna manera lo mismo ¿no? ¿cómo la viviste? las miradas siempre van a estar hagas lo que hagas las personas siempre te van a mirar y creo que que si te miran al menos que te miren que te miren todos ¿no? ya te miren tienen pantalla grande siempre antes de saber que yo era trans antes de salir del clóset y todo siempre me miraban pero por absolutamente todo lo que yo era como ser así que ahora que me miren un poquito más no es tan no me hace tanta diferencia claro Tristel me decía me decía yo jugaba con con la chica con los chicos o sea la pasaba bárbaro con todo el mundo o sea después de cierta edad recién digamos empiezo a tomar conciencia pero esto era lo que lo que era habitual digo oye ¿qué es lo que debería hacer? digamos no discriminar en juguetes en cosas estas cosas sí estas cosas no ¿es así? sí lo que pasa es que cuando alguien piensa o en alguien gay o en alguien trans piensa que cuando era chiquito es un chico gay cuando era chiquito jugaba con las muñecas o no sé si dejás que tu hijo juegue con muñecas va a ser gay y yo jugaba con me gustaban las muñecas y me vestían de princesa y me ponían coronitas y me ponían brillitos y todo y salí y salí así igual pero también me gustaba a veces jugar a los Power Rangers con mis compañeros nenes porque a las nenas no les gustaba jugar eso ya querían con ellas yo jugaba a las chicas superpoderosas y pero porque es depende de cada chico ¿no? porque yo sea trans o porque lo que sea es que yo jugaba con todos ¿no? claro hoy en día por ejemplo tengo no tan chiquitos pero tengo a mis primos y a mi hermana y yo veo y no es nada que ver con lo que era cuando yo era chiquito que se separaban de una manera así mi primo a él por ejemplo no le gusta el fútbol le gusta bailar pero no por eso va a ser trans o va a ser gay y mi hermana juega no sé juega con nenes y nenas y creo que es de cada de cada persona lo que quieras jugar ¿no? si yo quiero jugar a los Power Rangers voy a jugar a los Power Rangers sea trans o no creo lo justo que estaba por preguntar eso si había cambiado porque en una época sobre todo por ejemplo cuando yo era chica estaba muy marcado que si vos eras nena tendías que jugar o juntarte o tener determinado comportamiento y si eres varón tenías que tener otro hoy eso está como mucho más abierto ¿no? o sea por lo que vos ves o lo que percibís ¿está más abierta la gente a que a que el juego no determina tu orientación sexual ni tus sentimientos ni sí más o menos más o menos en general como al menos lo que vemos más que nada por ejemplo lo que vemos en la tele que cuando nos hablan no sé los famosos y esas cosas sí pero me sigue sorprendiendo que a veces veo una mujer que va y los reta a los hijos porque porque o estaban no sé jugando con nenas o porque hicieron un gesto así que sí pero un poco se avanzó al menos como más globalmente está más civilizado viste que hay ropa que no me acuerdo cómo se llama porque soy una persona mayor pero hay ropa un estilo de moda que sirve para varones mujeres trans un estilo que no tiene género cuando yo lo vi cuando vi desfiles de esta ropa dije pero es algo tan sencillo y los veo después a chicos homo vos trans adolescentes que que se visten así la moda no impones al revés la gente impone a la moda y yo creo que ustedes los adolescentes de ahora son los que van a impulsar todo el cambio vos te sentís así como perdón protagonista de de algo que va a ir cambiando mejorando en cierto sentido sí yo soy como muy activista por así decirlo y quiero realmente un cambio y lucho por un cambio aunque sea desde mi casa o a veces discutiendo capaz con personas mayores no con mis abuelas por suerte bueno a veces desde cuando capaz de batir pero sí me interesa mucho generar un cambio y si puedo en algún momento hay gente que no le gusta hablar de estas cosas y que si vos vas y le decís bueno no digas esto y van y te dicen ah sos un cargoso y ahí bueno ya está déjalo pero si puedo siempre me gusta hablar y llegar como a a esto que es mi idea de generar un cambio y otra otra pregunta relacionado a esto porque lo estábamos hablando hoy nosotros tres fuera del aire pero yo lo pensaba también que pasa en el movimiento feminista viste el movimiento feminista surge con determinados reclamos que por lo general son mujeres más grandes y no coinciden esos reclamos con lo que reclaman la nueva generación de mujeres jóvenes que tienen otra agenda otro planteo también pasa en la comunidad que vos decís bueno si todo bien con vos te agradecemos que haces abierto la lucha pero hoy estamos discutiendo otras cosas o queremos otras cosas les pasa a ustedes también este tipo de debates hacia el interior de lo que eran los reclamos de la comunidad hace 20 o 30 años y los que son ahora si pasa que mi generación es como que bueno de generación a generación es como que cada vez se va abriendo más y se va abriendo cada vez más el abanico por así decirlo y ponele empezaron siendo las personas ponele en realidad no pero digamos que empezaron siendo las personas gays y las lesbianas o sea abriendo una lucha y después fueron apareciendo bisexuales y después fueron apareciendo personas trans pero eran sobre todo igual mujeres trans no hace mucho o sea y cuando una persona cis piensa en una persona trans suele pensar en mujeres trans claro ¿no? después es como que ah claro también existen varones trans siempre existimos y siempre existieron también las personas no binarias pero ahora se están dando a conocer y más que nada en jóvenes tipo hay muchísimos adolescentes de mi edad no binarios no binarias y claro bueno yo veo mucho personas sobre todo si de 40 años no sé si de 30 pero creo que si de 30 tal vez pero más de 30 hombres gays o mujeres lesbianas que dicen ay yo no entiendo esto y es lo mismo y yo no entiendo su falta de empatía de que ellos también pasaron por eso de que no los entiendan y no los acepten y ellos están haciendo lo mismo a nosotros los más jóvenes y bueno está bien está bien que digan no lo entiendo porque tampoco tenés que entenderlo pero cuando ya empiezan a meterse y dicen a meter como sus creencias pasa pero bueno pasa más que nada con personas mayores y como todo como todo conflicto generacional que tiene el ser humano en cualquiera ¿sabés lo que me costó a mí entender los siglos binarios me costó un montonazo porque yo necesitaba ejemplos imagínate que estoy llegando casi a los 60 para mí era como vos decís gays y lesbianas y no no entendía como se empezaron a abrir los abanicos y dame ejemplos le decía a mis hijos no logré entender pero si ahora viendo lo que están haciendo ustedes los adolescentes que ya hace unos años atrás y viendo a la gente que empezó la lucha hay una gran brecha entre ustedes que obviamente se soluciona porque están peleando todos por lo mismo ahora que yo dije peleando ¿vos sentís que esto es una pelea? el que los reconozcan ¿o es algo que tiene que ir surgiendo naturalmente así como vos hablás que es muy muy natural y muy muy sincero? Si te digo una de las dos cosas estaría ignorando las realidades de otros hay que pensar en cada realidad de cada persona para algunos es una lucha interna y para otros es la suerte de simplemente decir soy así bueno ya está pero creo que sí es una lucha pero no contra nosotros mismos claramente sino y tampoco realmente contra alguien en específico sino contra el sistema que lo único que hace es como enseñarnos que tenemos que ser de una manera y si no somos así estamos mal y por eso hay algunos que tienen su lucha interna y les cuesta muchísimo y gracias a el sistema que nos dice que tenemos que ser así capaz una persona tiene unos papás que sabe que no van a aceptarlo y y no es porque necesariamente sus papás o bueno su familia sean malas personas sino porque fuimos educados todos en este sistema claro que nos enseña como una manera no muy tolerante y bueno John Lennon decía que vivimos en una sociedad que se esconde para hacer el amor pero hace la guerra abiertamente y tiene que ver con esto estamos estructurados para estas cuestiones yo tengo una pregunta más porque estamos pasado de tiempo una sola más ¿viajaste a mi? ¿pudiste viajar a Alemania cuando se presentó el corto? no yo no no viajé es mucho no es mucha mucha plata ¿no? para viajar y en realidad tuvieron que juntar pesito por pesito para poder ir la directora y creo que creo que solo la directora Martina Matzkin o capaz no hasta donde yo sé ella fue eso sí seguro pero juntaron un pesito ahí y rompieron el chanchito todo porque tampoco es como que ellos tampoco tienen mucha plata ¿no? por haber eso sí en Argentina ya vamos a viajar ya vamos hay mucho realmente muchas de las cosas también que hablamos en el día de ayer cosas por ahí creo que eso es muy muy claro y sobre todo en lo cotidiano ayer me marcaba bueno a mí en un momento me quise cortar el pelo porque me gustaba el pelo corto y no porque no tiene que ver con una cuestión trans y yo le decía claro a mí me gusta el pelo largo y capaz que el tengo largo porque mi viejo no me dejaba tenerlo corto no me dejaba tenerlo largo cuando era adolescente un boludo grande hoy tengo el pelo largo y soy re feliz con eso digo estas cuestiones que son tan naturales tan comunes que están como encasilladas en un lugar y que la verdad cuando las pensás decís no tiene que ver con tu sexualidad ni con tu identidad o sea tiene que ver con vos quiero que lo traigamos otra vez a Tristán porque es para ver obvio igual necesitamos hacerle una pregunta una pregunta más necesitamos hacerle que tiene que ver con el proyecto que está ahora es si es el proyecto que están que están en plan de rodaje hasta donde sea con la misma directora que habíamos teníamos la foto que me mandaste que es justamente la cara de Tristán y se llama Tristán ¿así se llama el documental? sí ¿y de qué trata? y se va a tratar de mí supongo a ver si podemos llegar a viajar a algún lado no es que como es un documental no es algo guionado o planeado realmente y no es un documental como otros que tratan un tema en específico y quieren contar algo en específico una historia como algo que pasó sino que es algo que me está pasando que soy yo y está para compartir y y hay muchas personas hay unos hay muchos documentales de personas LGBT que son solamente eso para compartir y para dar a conocer historias y creo que de eso solamente se trata nada más y nada menos mira es un montón sí 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 quiero ver cómo te acompañan y qué es lo que hacen te van acompañando en la calle en tu casa cómo dónde dónde ponen la cámara en qué momento todos los días de vez en cuando en este momento te están filmando sí de vez en cuando y capaz en momentos específicos que tienen que ver con mi transición o capaz en momentos cotidianos un placer conocerte y esperemos volver a charlar de mi parte esperamos volver a charlar sobre todo cuando cuando estrenen el documento así grande que no te la voy a hacer la dejamos para la próxima bueno está bien bueno quedamos así ojalá podamos volver a charlar Triscan un gusto sí un gusto igualmente muchas gracias bueno algo más algo más que quieras decir por algo que te quedó pendiente por agregar no nada me pareció me pareció está bien está bien no dije nada bueno ahora sí nos vemos entonces chau Tristán gracias nos vemos gracias bueno muy bien entonces bueno Tristán Miranda charlando con nosotros acá en lo que es y marcada la adolescencia ¿no? plenamente digo con sus tiempos con su manera de ver pero lo veo muy claro muy no sé con una naturalidad que a veces viste como que cuesta que tiene que andar aclarando todo explicando esto llevándolo de un lado al otro porque los hombres lo ven así la mujer lo ve no hace falta discúlpeme pero cuando a mí me preguntaban a la de Tristán ¿por qué llevan los pantalones escritos los vaqueros? que era lo que se usaba en ese momento a mí me parecía una pregunta tan estúpida ¿por qué no? o sea en algún momento a Tristán lo vi con esa naturalidad de un adolescente ¿por qué no? aparte todos hemos atravesado en la adolescencia es justo la edad donde te preguntan cada estupidez y ves a los adultos diciendo dale te tengo que porque somos otra generación es así somos otra generación y venimos a romper todo no pero con cosas muy claras que lo veo en Tristán y lo veo muchísimos adolescentes y yo aplaudo adolescentes adolescentas en todos y aplaudo eso porque son el motor de cambio estamos repasando el tiempo pero me parece que una cosita más para que quiero que quede en pantalla el documental ¿sí? aquellos que puedan verlo es en Cinear es gratuito dura 13 minutos 13 minutos con título y todo 12 minutos dura donde pueden verlo ¿sí? es gratis es parte de los estos documentales que se conocen como son historias breves ¿sí? y fue ahora en 2020 o sea el año pasado se presentó así que para tenerlo muy en cuenta está muy bien y fue realmente muy reconocido está muy muy interesante para ver así que aquellos que quieran acercarse también es una linda manera de ir acercándose al tema si se siente en el link suma suma muy bueno el título está en el link si se lo perdieron lo buscan en facebook y en instagram dejamos el link para que entren directamente a la plataforma y lo vean beso oye ese don b póngase las pantuflas ahí voy con el paracete chau chau nos vemos chau